Un día 12 de septiembre la desgracia sucedió En la isla San Antonio, allá en Ituzangó En sí la hombre de ley, todo el destino le marcó Infragante en su aposento, a su esposa encontró Temprano por la mañana, de su trabajo volvió Aquella escena encontró, que le cegó de dolor Le volvió loco la herida, que descansó la traición Y le empujó aunque no quiso, a la fatal decisión Los vecinos de la isla dicen que sin asabir Lo que en su casa ocurría, casi sin disimular Aquella mañana fría, en septiembre ya florecía El mismo comprobaría, el dominio popular Un revolver 38, es el arma homicida Con que Encina resolvía, su conflicto pasional Cuatro estilos recibió, él seguía pulminada Y José recibió, tres para la infidelidad Aparente sangre fría, a su suegra visitó Le encargó los dos retoños, que huérfanos ya dejó Relató lo acontecido y después se despidió No aguantó el desespero, Encina se suicidó Vecinos de San Antonio, se quedaron consternados Porque lo que sucedió, no tenía parangón Los tres cuerpos desgraciados, al campo santo llevaron Le dieron la sepultura y a rogar por el perdón No aguantó el desespero, no tenía parangón No aguantó el desespero, no tenía parangón Tienes veinte años, ¿quién día? Tus ojos preciosos me van a dejar Ábrelos y mira, mira la tristeza Que dejas en torno de tanta ansiedad Todo te lo lleva, vida mía Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor Y aquella promesa que abriera la herida Que llevo sangrando en mi corazón Mírame despierta, vida mía Todo he de decirte sin hablar Mírame mi bien como lo hacías Cuando me decías no te de olvidar Háblame levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Envuelva la sombra de la eternidad Mírame mi bien como lo hacías Mírame mi bien como lo hacías Mírame despierta, vida mía Mírame despierta, vida mía Todo he de decirte sin hablar Mírame mi bien como lo hacías Cuando me decías no te de olvidar Ábrame levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío Envuelva la sombra de la eternidad Mírame mi bien como lo hacías Gracias.